Tu juguete, tu mayor diversión Me diste uso y después me diste avión Existe fama de bueno y de manejable Pero tu fama es peor porque todos saben Que me engañaste con un pedazo de idiota Y sin consciencia y sin honra se revolcaron los dos Te viste vuelo haciendo lo que te gusta Tu presumiendo de pura y pura roña eres pura Eres basura, basura, solo basura Y eso ya no tiene cura, basura siempre serás Eres basura, basura, solo basura Y no tengo ni una duda que así te vas a quedar Y así te vas a quedar mija, tirada como una basura ¡Échale porteño! Que me engañaste con un pedazo de idiota Y sin consciencia y sin honra se revolcaron los dos Te viste vuelo haciendo lo que te gusta Tu presumiendo de pura y pura roña eres pura Eres basura, basura, solo basura Y eso ya no tiene cura, basura siempre serás Eres basura, basura, solo basura Y no tengo ni una duda que así te vas a quedar